¿Y qué es lo que pasa en Neuquén con la presencia del Ministro de Salud, de Ginés González García, en el día de ayer? Que viene siendo optimista, Mercedes. Desde que dijo que va a aparecer la vacuna, pronto lo vamos a tener en la Argentina, que vamos a tener los primeros vacunados ante fin de año, que en marzo tendríamos casi la totalidad de la población vacunada, a este va mejorando la cosa allí en la provincia de Neuquén en su visita. Bueno, ojalá, ojalá sea el optimismo del Ministro de Salud sea certero y sea lo que él está pensando, porque sería muy importante. Pero vos lo decías, la situación en Neuquén está mejorando y lo comentábamos recién. Es importante ese dato, se fue achatando el pico de contagios y en octubre la duplicación de casos pasó de 16 a 32 días, el doble. La situación en Neuquén fue en los últimos meses muy complicada, sobre todo en la saturación del sistema de salud, una visita importante, la del Ministro allí, a esa provincia, a ese conglomerado en donde tal mal la ha pasado. Y estamos en contacto con Alejandro Polizo, periodista allí de Neuquén, para que nos haga justamente el comentario de lo que fue la visita del Ministro de Salud. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por comunicarse, por tenernos en cuenta como siempre. No, por favor, Alejandro, es un verdadero placer. Bueno, Alejandro, contanos cómo se vivió el día de ayer. Era importante, el Ministro de Salud estuvo presente, y además, como lo decía Mariano, con buenas noticias, o por lo menos muy optimista. Sí, yo creo que más optimismo que realidad, porque, a ver, el Ministro vino a reunirse con el gobernador de la provincia, con Omar Gutiérrez, lo hizo, y con la Ministra de Salud, Andrea Pepe, de aquí de la provincia de Neuquén, y, posteriormente, a la una del mediodía, cruzó a la vecina Chipoleti. Nosotros estamos pegados a la provincia de Río Negro, que nos divide el puente, nada más carretero. Si bien la gobernación de Río Negro funciona en Viedma, bastante mucho más alejado que Chipoleti, pero, bueno, se coordinó para que la gobernadora de Río Negro viniera hasta Chipoleti, y aquí tuviera una segunda reunión para firmar convenios similares, como se firmaron con Omar Gutiérrez, pero que se hiciera aquí, muy cerquita, pegadito a la capital de Neuquén. ¿Por qué digo más optimismo que realidad? Porque la realidad es que la curva en Neuquén, que se mantiene, digamos, yo no sé si en un amesetamiento, pero se mantiene con números extremadamente elevados. Ayer a la frase del Ministro de Salud, a la noche Neuquén cerró con 600 contagios, 599 contagios y 13 muertes. Es decir, nosotros durante el mes de octubre hemos duplicado la cantidad, la mayor cantidad de muertes, 477 tiene Neuquén, la mitad de esas muertes fueron durante el mes de octubre. Entonces, probablemente me parece que la información que tiene el Ministro de Salud de la Nación es optimismo, yo no digo que no, y hay que ser optimista, hay que tener ganas, digamos, de saber que esto va a mejorar y que tenemos que esperar una vacuna o un tratamiento determinado, pero no, la realidad de los números son otras, digamos, Neuquén no ha parado nunca, nunca ha bajado durante el mes de octubre, nunca tuvimos una jornada menor a los 420 contagios por día y ayer llegamos a 600. Es más, el domingo este que pasó, no, el anterior, tuvimos 830 contagios en solo 24 horas. Entonces, digamos, los números dicen otra cosa. Contanos un poco, Alejandro, cómo fue la visita, tuvieron posibilidad, hubo contacto con el Ministro, fue todo muy protocolar, ¿cómo se ha dado? No, fue protocolar, hubo, obviamente, se llamó una conferencia de prensa, se hizo ahí, el lugar que ustedes ven, es un lugar a las afueras, es dentro de la misma Casa de Gobierno, a las espaldas, digamos, de donde está el Gobernador y el Ministro en este momento, está un salón auditorio, digamos, muy amplio, muy grande, y lo de atrás es justamente la casa, una casa que está justamente en la esquina, que es una casa histórica, pero ese es el lugar, digamos, el ámbito donde se están haciendo las conferencias de prensa para no estar en contacto en un lugar cerrado, digamos, y además el clima acompañaba bastante bien, no hubo viento en un día bastante agradable. Detrás de las rejas que ustedes ven así al fondo, había un grupo de personas que protestaban en los grupos antivacunas, que insultaban al Ministro, al Gobernador, diciéndoles genocidas, asesinos, la realidad es un grupo minúsculo, eran 10 personas con cartelería que buscan un poco de protagonismo y que además no creen en este tema de la cuarentena, no creen en este tema del COVID, hablan de que sigue siendo como una suerte de gripe común y demás, y que está todo muy inflado por la política. Bueno, la realidad es que es un grupo, ni siquiera te diría minoritario, casi inexistente, porque eran, imagínate que nosotros en el conglomerado entre Neuquén, Chipoleti, Centenario y Cinco Saltos somos prácticamente 600.000 habitantes, que hubiese 10 personas que son anticuarentenas, no mueve la aguja, digamos, ¿no? Bueno, justamente con respecto a la vacuna que recién nombrabas, viste lo que dijo el Ministro, la verdad que nos alegró a todos, ojalá sea así que a fin de año o de manera masiva en marzo del año que viene estaría la vacuna aquí en Argentina. Ojalá, y ojalá se plame rápidamente. Obviamente que las palabras de lo que dijo ayer Ginés con respecto a que la cosa va mejorando, nosotros, la verdad, la gente lo toma entre comillas. Sí, sí. A mí lo de la vacuna me parece apresurado también, me parece riesgoso. Que lo de la vacuna me parece una declaración riesgosa. Es riesgoso porque además, perdón, que el 23 de enero, perdón, el 23 de enero, 23 de enero de este año, Ginés también dijo públicamente que no hay ninguna posibilidad de que el COVID llegue a la República Argentina. Entonces, digamos, si vamos por declaraciones, todo fue muy apresurado. Yo sería un poco más medido con respecto a que la cosa mejoró, esperaría, digamos, al desarrollo al menos de los primeros 10 o 15 días de noviembre y vería cuál es el desarrollo, al menos en la provincia de Neuquén. No sé qué pasa en el resto del país. O sea, sé qué pasa, pero no sé cómo se manejan las estadísticas y demás. Nosotros sabemos cómo se manejan aquí. Pero bueno, yo esperaría, sería un poco más cauto. Y ojalá, a ver, lo de la vacuna, independientemente de que puede ser anticipado o apresurado o no, comparto ahí con la colega, ojalá que sea cierto. Y cuanto más rápido llegue, mejor. Todos queremos salir de esta situación, ¿no? ¿Y cómo son las restricciones ahora en Neuquén por la situación que vos nos estabas describiendo recién? Mirá, ponerle un nombre, como decirle fase 1, fase 2, ya no sabemos qué fase 2 es. Es que ya quedaron muy difusas, Alejandro, ¿no? Ya, ya, ya. Claro, vamos a ponerle que tenemos, tenemos un sistema propio. A ver, Neuquén volvió a una suerte de fase 1, pero con algunas determinadas aperturas. Acá, la restricción más firme para ir concretamente es que los domingos aquí uno se puede circular directamente. Si solamente lo podés hacer a pie o en vehículos que no tengan motor, es decir, con bicicleta, o monopatino, lo que quieras, pero que no tengan motor. Esa es la única manera de circular y hay controles muy, pero muy estrictos de todas las fuerzas de seguridad. Después, durante el día, vos desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas podés circular, te podés mover, podés ir siempre y cuando te corresponda por número de documento, seas esencial. Y los restaurantes y todo lo que tiene que ver con bares, restaurantes y demás, pueden abrir hasta las 22, 30 horas, siempre y cuando vos tengas, o sea, que la gente tenga reserva para poder ir. Pero, ¿qué pasó con esto? Los negocios se revelaron en algún momento y le dijeron, no pedimos más documentos, no hacemos más caso a la restricción horaria y vamos a trabajar igual. Y se le pusieron de punta al gobierno y, de hecho, bueno, han logrado mantenerse abiertos. También hay una realidad, estábamos en 300 y pico de contagios, ahora volvimos otra vez a los 600. Entonces, la circulación también hace de que inevitablemente tengamos mucho más circulación comunitaria del virus. Hay pocas precisiones con respecto al virus, pero esa es una, Alejandro, ¿no? A mayor circulación, mayor propagación del virus, eso es irremediablemente así. ¿Qué se dio o qué fue lo que se entregó por parte del Ministerio de Salud a la provincia? ¿Se amplió el sistema de salud? ¿Hubo algo concreto con la visita? Sí, se amplió el sistema de salud, se ampliaron y hubo un aporte bastante importante en lo que tiene que ver con la salud pública en general, desde el punto de vista que, además, se va a poder traer a esa gente que, por alguna situación determinada en su vida, no tiene ningún tipo de obra social ni tampoco PAMI lo quiere cubrir o prestaciones que PAMI no las quiere cubrir, van a ser cubiertas por el hospital. Además, se firmó un convenio sobre un tema tecnológico que tiene que ver con equipamiento, digamos, desde el punto de vista de computarizar, de alguna manera, lo que tiene que ver con la salud y la intercomunicación entre hospitales aquí en la zona y también intercomunicación a nivel nacional. A ver, los convenios son buenos, si todo lo que sea aporte, yo digo que, mirá, mientras sea aporte y venga de arriba hay que agarrar hasta rayos, no importa, digamos, todo lo que sea aporte está bien y es genial para que la provincia pueda tener, siempre es bueno tener un aporte y venga del gobierno que venga, digamos, si eso le sirve a la gente, bienvenido sea, no importa el signo político, yo siempre digo, no importa quien lo traiga, mientras sea en beneficio del pueblo, está bien, es genial. Era bueno, yo lo que creo innecesario es la visita física, digamos, Sí, se puede evitar. Pero no, no, más allá de poder evitarlo, ¿sabés por qué te lo digo? ¿Por qué? Recién, yo estoy en este momento al aire en mi radio, ahora no, porque estoy hablando con ustedes, pero recién lo acababa de editorializar, los ánimos de la gente están muy, digamos, a flor de piel y cualquier cosa molesta o preocupa o hace mal. ¿Y qué molestó? Entonces, digo, más allá de que haya tenido los cuidados, que el ministro venga en un avión privado, que venga rápido y se vaya rápido, que mantengan todos los controles, igual está mal visto por la gente, la gente no quiere más esto, entonces, digo, me parece que hay que tener un poco más de tacto. Está buena la firma de convenio, además está la firma digital, hacían una teleconferencia. ¿Y vos ahí en la radio? Yo eso después te lo charlamos en otro momento, ¿no? Porque somos medio gataflorismo. Si no va el ministro, no va el ministro. Si aparece el ministro, es decir, si el ministro se queda en Buenos Aires, haciendo y firmando de manera digital y entregándolo a través de un sistema tecnológico a la distancia, decimos... Tampoco les va a gustar. No se mueven de allá. Ahora, cuando va, también nos quejamos un poquitito, ¿no? Somos... Sí. No, en realidad, yo creo que es innecesario en el contexto en el que estamos viviendo. Después, a mí me parece que la gente salga de los escritorios es genial. Nosotros acá tenemos... A mí me gusta que empiezan el territorio. De hecho, los ministros de la provincia acá son de bastante poco escritorio. Porque, a ver, una buena para el gobernador, que no todas son críticas. Digo, acá el gobernador no es un gobernador de escritorio, ¿eh? Es un gobernador de andar. Es andariego, digamos. Acá está permanente... Te diría que está menos tiempo en la casa de gobierno que lo que está en la localidad. Este es un gobernador que se ha caracterizado por estar en todas las localidades del interior. Y sobre todo las más pequeñas, aquellas que no tienen habitualmente la visita del mandatario de primera línea de la provincia. Y están, capaz, en las cosas más chicas, ¿viste? Voy a decir, fue a, no sé, a un pueblo como Tricao Malal, que es muy pequeño, y se fue para prometerle un zumo, una pileta, un natatorio. Sí, sí. Fue y firmó conmigo y fue él personalmente. Bueno, es andariego, sí, los ministros están obligados a lo mismo. Ale, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Ale, sí. Gracias a ustedes, es un placer verlos y poder charlar un poquitito. Ya va a haber tiempo de reencontrarse personalmente. Claro que sí. Y un chivito patagónico, por supuesto. Eso es que, cada vez que hablamos con vos, Mariano te lo pide, ¿te diste cuenta de eso? Si está prometido ahí a vos, a Mariano y a la dama, siempre le he dicho, cuando esto se termine, ¿sabes cuánto vale un chivo patagónico hoy a la venta al público para Navidad? A ver. Y tiren un precio, ¿cuánto puede valer? Uy, pero más o menos, el promedio de kilos, ¿cuánto es? Y está en un buen chivo, más de 11 kilos es muy grande y más chico no es muy, digamos, recomendable. Bien. 10 kilos. Voy a ponerle, 10 kilos. Y 6.000 pesos. Sí, te iba a decir 5. 4.500 pesos. Ah, más cerca yo. Ahí estaba. No está mal, están bastante bien los colegas, están los felicitos, bastante bien. Estamos acostumbrados a los números así altos, inflados, es todo. Bueno. Nosotros lo pensamos, porque además el chivo, el problema es que vos lo cocinas y a ver, dices, bueno, un chivo de 10 kilos comen un montón de personas, no, el chivo tiene, no sé si comen 10 personas, con 10 kilos, no, no. Te iba a decir, nosotros llevamos los tomates, pero a esta altura tampoco lo vamos a llevar, así que ya veremos cómo, ya veremos cómo. Ale, muchas gracias. No conviene más el chivo que comprar la verdura, chicos. Hasta luego. Abrazo, Ale. Un abrazo, un abrazo, chau. Alejandro Polizo, periodista de Neuquén, la visita en el día de ayer del Ministerio de Salud.